Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Muy feliz de poder estar acá con ustedes de vuelta con otro video nuevo. Comencemos. Bueno, ¿a quién no le gustan las sillas giratorias, no? Los alimentos se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria. Desde la producción agrícola hasta el consumo final en nuestros hogares y sucede por diversas razones. Según en qué momento de la cadena agroalimentaria se derroche ese alimento, se denomina de diferente forma. Nos referimos a pérdida de alimentos cuando ocurre en las etapas de producción, de almacenamiento y de procesamiento o transformación. Cuando sucede a nivel de la producción es debido a que se recolectó en un momento inapropiado o por condiciones climáticas adversas o por prácticas utilizadas en el momento de la recolección y la manipulación y los problemas en la comercialización de la producción. A nivel acopio puede pasar que el almacenamiento haya sido inadecuado por condiciones de temperatura, humedad u otras, así como por decisiones tomadas en etapas tempranas de la cadena de suministro que hacen que los productos tengan una vida útil más corta. Si hablamos a nivel de transporte, una buena infraestructura y una logística comercial eficaz son fundamentales para evitar esa pérdida de alimentos. La elaboración y el envasado son determinantes en la conservación de los alimentos y las pérdidas suelen darse por instalaciones obsoletas, por el mal funcionamiento técnico o por errores humanos. Por el contrario, cuando los alimentos se despilfarran durante las etapas de distribución y consumo lo vamos a denominar desperdicio de alimentos. Entonces, este puede ocurrir a nivel de los comercios, sea minorista o mayorista, donde las causas están relacionadas con la vida útil del producto, que a veces es muy limitada para cuando llega al comercio, la necesidad de que los productos alimenticios cumplan con las normas estéticas en términos de color, de tamaño, de forma y la variabilidad de la demanda. Obviamente la temporalidad juega un rol muy importante en este punto. Y cuando hablamos de consumo, hacemos referencia a lo que pasa en nuestros hogares. Dentro de las principales causas por las que sucede en nuestros hogares es por la mala planificación de las compras y las comidas, por un exceso en esa compra o por cocinar en exceso y cuando no nos cogemos las obras. Y donde terminan, donde ya sabemos. También puede ser por confusión al momento de leer la etiqueta, no sabemos leer los rótulos, nos cuesta interpretar las fechas de consumo aparente y de caducidad, hay muchas palabras que pueden confundirnos en esta fecha y un almacenamiento inadecuado en nuestro hogar también puede producir este desperdicio. Pero amigos, como dice la canción Sacar belleza de este caos es virtud, en el mundo no está todo perdido. Hay muchas startups y muchos emprendimientos que ya están trabajando para ayudar a reducir esta pérdida y este desperdicio de alimentos. A nivel de gobierno también se ha avanzado mucho en leyes que ayuden a poder donar alimentos y a regular esa donación de alimentos y también formas de planificar y planear cómo vamos a alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenibles que están planteados para la Agenda 2030 que es específicamente la meta 12.3 que exige reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel minorista y de consumo así como reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena de producción y suministro. Bueno, vos te estarás preguntando cómo puedo ayudar yo desde casa o desde mi trabajo para reducir estas pérdidas y desperdicios de alimentos. Bueno, te voy a tirar un par de tips que son muy, muy, muy sencillos y seguro los podés llevar a cabo. Y el primero, seguro que ya lo tenés en la cabeza y es planificarte la compra. Hacer esa lista, saber qué vas a comer en la semana aunque no sepas estrictamente qué vas a comer el lunes, el martes pero tener una idea para hacer una compra mucho más eficiente. Y cocinar las cantidades que sabes que te vas a comer no de más. Si estás en Argentina también te invito a que te descargues la app de Kiwi que también tengo un video de la app y te lo dejo por acá para que lo veas por si no lo viste. Lo bueno de la app de Kiwi es que podés consumir productos que están cercanos a su vencimiento y además tenés un beneficio porque te lo dejan al 50% de precio o a veces hasta el 70% al 80% de reducción de precio. Así que estás haciendo un... estás en un win-win tenés un doble impacto pagas menos y consumís el producto y salvás un producto si está por ahí a la basura. Obviamente que si estás en otros países como por ejemplo acá en España funciona muy bien Too Good To Go que ya vamos a hacer un video al respecto de esta app y lo bueno es que vos podés meterte a la app y te dice si a X lugar le sobra la comida de ese día te la dejan a un precio muy 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 accesible y estás salvando también muchos alimentos. Otro tip es comprarle a productores locales y elegir esa fruta o esa verdura que estéticamente no es la más linda pero sabes que está bien igual que no te va a hacer nada en comerla aunque tenga un pocito o aunque tenga una manchita. Pero de eso vamos a hablar en el próximo video con más ejemplos. Antes de irte no te olvides de suscribirte de poner me gusta y de activar esa campanita para no perderte ningún video. Muchas gracias por estar del otro lado y animate a dejar tu comentario acá abajo si ya estás utilizando alguna de estas apps o qué tips les podés recomendar vos a las otras personas para poder ayudar a reducir la pérdida y el desperdicio de alimento. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chau chau. Chau.